Seis personas resultaron lesionadas tras caer de un fuego mecánico en Tecpan de Galiana, de los cuales tres son menores de edad, dos mujeres y un hombre de aproximadamente 15 años. De acuerdo con reportes de protección civil local, los hechos fueron el pasado viernes, cuando los adolescentes disfrutaban del fuego mecánico llamado Himalaya, quienes cayeron del aparato resultando con lesiones. Las primeras versiones arrojan que el pasador de un cinturón de seguridad se desprendió, generando que los jóvenes cayeran de casi más de dos metros de altura. Los jóvenes fueron auxiliados por personal de protección civil que acudió al lugar y fueron trasladados a una clínica de la ciudad. Su estado físico se reporta como estable y solo con golpes contusos. Los juegos mecánicos se mantienen en la ciudad de Tecpan como parte de los atractivos de la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Desde Tecpan de Galiana, para RTG Noticias, Francisco Magaña.